En Zona Franca, las Américas, se están construyendo y desarrollando 800.000 y el cuadrado de nuevas instalaciones industriales que generarán para este año más de 5.000 nuevos empleos en las áreas de servicios, materiales de empaque, productos de plástico y principalmente la manufactura de dispositivos médicos y servicios de sterilización de estos productos. El principal objetivo económico es crear fuentes de trabajo y estaremos viendo donde esté la creación de esta fuente de trabajo apoyando con todas las instituciones.